Muy buenas a todos, yo soy Alex y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal que nos está diciendo, estamos en Assassin's Creed y bueno, en esta ocasión vamos a a intentar localizar a Tamir, que es un tío al cual al Mualim quiere que matemos, estamos ya en Damasco no he grabado al principio del juego ni nada porque tampoco voy a hacer una, en plan una serie subiendo todo el juego, no, solo voy a subir por ejemplo lo que a mi me parezca más, joder que haces lo que a mi me parezca más interesante entonces vamos a a localizar a este tío porque no creo que le matemos en este episodio ya así que bueno, vamos a hacer aquí un salto de fe bueno, salto de fe a sincronizar porque nos dijo, explora la ciudad, no sé qué entonces vamos a a ver qué hay por aquí bueno, voy a intentar es que no me da bueno, da igual ahora vamos a hacer, voy a hacer una captura para la miniatura vale, ya hemos encontrado dos misiones de interrogación y para espiar así que vamos a saltar y voy a hacer la la captura de la miniatura vale perfecto así que vale, vamos a vale hay que interrogar a este tío me está rayando ya porque tengo los cascos puestos y lo único que oigo es su puta voz porque habla tan alto el cabrón tío vale vale vale, hay que seguirle hasta un lugar apartado pero si no te he hecho nada payaso no te he hecho nada venga que te vayas que les tengo que pegar tío esto pesado tío si no le he hecho nada ella me está me está recriminando ¿sabes? payaso vale ah no joder que es que me ha dado vale historia que cuenta nada es verdad todo está permitido muchas muchas armas eso no me ayuda en nada y por tanto a ti tampoco no para escucha no es salajadín son para otra persona los blasones que llevan las armas son distintos no los conozco tío la verdad es que nunca no he visto nunca el Tair sin capucha tío ahora me estoy dando cuenta siempre la lleva puesta el cabrón te he dicho todo lo que sabís entonces ya no te necesito hostia menos mal que no nos han dado cuenta bueno la verdad es que era como templario porque colaboraba con ellos entonces en verdad no ha estado no era inocente en cierta parte vale ahora vamos a ir a la de espionaje ahí está a ver que es lo que dice epa ah ya me acuerdo de esta parte siéntate en un banco cercano vale vale está demasiado lejos o que hostia hostia yo que sé aquí se escucha bien no si vale como lo conseguiste ese maldito mercader me pidió intentando robarle y pidió ayuda a los guardias no les haría ninguna gracia aparecieron 10 por lo menos todos armados y con ganas de pelea y que hiciste correr me abrí paso entre la multitud y hasta derribé unos cuantos tenderetes pero no se rindieron como conseguiste escapar con algo de ayuda de mi gente que quieres decir dos hermanos míos suelen merodear por la salida sureste del zoco me dejaron pasar y después se dedicaron a distraer salida sureste del zoco de esa manera conseguí huir de allí si no es por ellos ahora no estaría hablando contigo vale perfecto ahora había que volver a la a la casa de los asesinos espera que voy a desmarcar esto porque me está rayando ¿sabes? no pero no quiero marcador no quiero vale 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 vamos a a ver a nuestro amigo para decirle eso y él supongo que nos dará la la ubicación de del tío malo de Tamir así que aquí está la guarida aquí estamos vale me callo de verte eso lo que me dijiste ahora dame el marcador lo primero es lo primero dime que sabes Tamir dirige el zoco de Al-Salah gana una fortuna vendiendo armas y armaduras tiene muchos colaboradores herreros comerciantes prestamistas es el mayor traficante de muerte de estas tierras ¿has planeado la forma de librarnos de esta plaga? han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah Al-Tahir lo hace todo a saco puede proceder ¿me voy o qué? ah no hay que coger esto supongo ¿me voy ya o qué? no siempre me lío no sé qué hay que hacer aquí eh what the fuck ¿qué hay que hacer aquí? me cago en Dios joder tío me acercó un mil millones de veces aquí a la mesa y no he cogido nada madre mía si descansaré tranquilo joder tío hay que esperar que se siente en serio vale hostia mis ojos como deslumbras esto vale Al-Tahir ya se ha despertado bueno vamos a a poder este tío ala tomar por culo joder no sé si ya habrá que asesinar a este pero bueno vale sí 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 yo creo que ya es la misión para asesinar a Tamir así que lo vamos lo voy a dejar aquí ¿por qué? porque quiero dejar la misión de asesinato quiero hacer como misiones de asesinato aparte ¿vale? así que este episodio le hemos localizado porque le hemos localizado y en el siguiente en el siguiente capítulo ya le ejecutaremos así que nada chavales espero que os guste Assassin's Creed espero que os guste la idea de subir Assassin's Creed porque la verdad joder ¿qué haces? a mí es un juego que me gusta muchísimo me gusta como saga me gusta todos los juegos el que más el Brotherhood y no va a ser menos subiré si puedo de todos los Assassin's Creed así que nada ya sabéis que podéis dejar un like si os gusta y comentar qué os parece si queréis que haga algo misiones secundarias también haré así que nada lo dicho like suscribiros si no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo adiós chavales 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 ¡Gracias!